Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la deportiva llamada La Escondida en el municipio de Tlmanalco. Hoy es 22 de febrero y bueno, estamos en la actividad física de los chicos. Los chicos están allá atrás echándose el zumba, están haciendo la zumbadera. Hoy está mi papá y su fiel escudero preparando las cosas para ahorita volar con las demás personas. Música Pues ya es casi mediodía, apenas va llegando el viento y como pueden ver aquí en la unidad deportiva de la escondida de aquí de Tlaxmanalco, pues hay mucho talento, hay personas que hicieron su papalote, que padres, está genial, están volando, miren ahí están, sale, la mayoría de los papás están con sus hijos, están disfrutando de este momento de dispersión, que padres, muchas felicidades a ellos porque realmente se la rifan con sus chicos, miren ahí está una familia, wow, increíble. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Suscríbete!